Si digo que no Si digo que sí, pues tú dices que no Si digo blanco, tú dices negro Si tengo frío, tú tienes calor Si ando deprisa, tú vas despacio Si tengo hambre, tú no Si digo ahora, tú dices luego Si digo mucho, tú dices poco Si deseo esperar, tú deseas partir Y si quiero correr, tú me quieres sentar Si digo bueno, tú dices malo Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Tú no me vas a dejar porque me puedo morir Si digo blanco, tú dices negro Si tengo frío, tú tienes calor Si ando deprisa, tú vas despacio Si tengo hambre, tú no Si digo ahora, tú dices luego Si digo mucho, tú dices poco Si deseo esperar, tú deseas partir Y si quiero correr, tú me quieres sentar Si digo bueno, tú dices malo Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Tú no me vas a dejar porque me puedo morir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Tú no me vas a dejar porque me puedo morir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Tú no me vas a dejar porque me puedo morir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Tú no me vas a dejar porque me puedo morir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir Y si quiero renunciar a esta forma de vivir